La vida es solo una y que rico es beber y ver la luna Pensar que tenerlo todo es la cura Pero uno nace pa' morir, que locura Y por eso hoy Atraerte a donde estoy Y lo mejor desde cero se empieza Hay que armar este rompecabezas Y antes de que me falte el aire Quiero encontrar todas tus piezas El Orocopo está diciendo Que tenemos que comernos Y esto es sin pensarlo tanto No juguemos con el tiempo Así que baby, ten cuidado Te voy a dar como nadie te ha dado Pide que se apaguen las luces Pa' quedarnos pegados Yo tengo un plan, lo enrolo Después te beso en mis dedos Tocando solo Te como el diario y no te doy follow Porque tu gato tiene celos Y se apaguen las luces Y se apaguen las luces Y se apaguen las luces Conmigo es algo mejor Y se apaguen las luces Y se apaguen las luces Esto es sin pensarlo tanto No juguemos con el tiempo Así que baby, ten cuidado Yo te lo hago Yo te lo hago Y es que verte sin panty No se me ha complicado Así que baby, ten cuidado Así que baby, ten cuidado Así que baby, vamos a hacerlo Hoy es la verdad O&B